Llegaste con esperanza Mi espera tuvo un final Hablabas cuando yo te amaba y te burlabas O creías que te hacía tanta falta Tus frases no se me olvidaron Me hiciste ver que había algo más Las alas me se han arrebatado No puedo volar Me has herido en vano Un huracán que mata Despacio y me desangra Tan fuerte Y piense Que nuestra bolera infinito Un universo y dos Several... Un universo y uno Dos Un universo y dos Un universo y dos Un universo y dos